Te queremos brindar ayuda y le trajimos una despensa. Y como nosotros no queremos ser víctimas de estas hermosas criaturas que están aquí haciendo su nido, mejor nosotros nos alejamos, ¿verdad Lupita? Ay, sí, yo tengo miedo. Así que Don Fortino, yo le voy a otorgar la cantidad de $1,500 pesos. Así que aquí están los billetes para usted y yo lo quiero apoyar de todo corazón. ¿Qué le parece si yo le invito una pieza de pan para que acompañe su yogur? Sí. Aquí agarre la pieza de pan Don Fortino. ¿Está contento? Sí. ¿Culbel? Sí, culbel. Hace unas semanas atrás conocimos a Don Fortino, un ancianito de 87 años que curiosamente estaba limpiando su parcela con un huíngaro. Me llamó tanto la atención que decidí bajarme de mi unidad para saludarlo y poderlo conocer. Lo que más me llamó la atención es que él vive solo y a pesar de sus lentos y cansados pasos, él lucha todos los días para salir adelante recordando tristemente lo feliz que fue algún día al lado de su esposa. Hoy he venido nuevamente a visitarlo, así que ustedes acompáñenme. Yo soy Jaime Toral. ¡Comenzamos! Hola amigos, una vez más acompañando a Jaime Toral venimos a visitar a Don Fortino. La verdad es que me dio mucha tristeza la vez pasada que lo conocimos. Es un ancianito de pues ya avanzada edad que desafortunadamente vive solo. Él no sabe que venimos a visitarlo, así que va a ser muy interesante este video. Yo soy Lupita Flores. ¡Acompáñenme! Amigos, por fin. Al fin hemos llegado, esta es la puerta de la casa de Don Fortino y claro, en compañía de Lupita Flores venimos nuevamente a visitar a Don Fortino. Él no sabe que nosotros venimos el día de hoy, así que le vamos a dar una sorpresa. Vamos a ver qué está haciendo el día de hoy Don Fortino, así que ustedes acompáñenme. Y bueno, al parecer ya cortó unas hojas de palma, donde está un panal de avispas, que creo que ya se mudaron las avispas, ya está hormigado el nido. Y bueno, voy a seguir caminando y aquí está Don Fortino. Don Fortino, ¿cómo está? Estoy enfermo. ¿Está enfermo? Ajá. ¿Cómo está eso? A ver, cuénteme. Este, aquí duele, aquí mi espinazo. Ah, ¿le duele? Ajá. Él, él no dijo que siempre ando que charlar. Trabajando, sí. Oiga, ¿cómo está? Déjeme saludarlo. Ajá, sí. Me da un enorme gusto estar aquí nuevamente en su casa. Ajá. Veo que le gusta mucho limpiar Don Fortino. Ajá. Su parcela. Ajá. Le gusta mucho chapolear. Sí. Le duele mucho la espalda, me dice. Sí, aquí. ¿Y no está tomando medicina? No, no, no. Ella me ha ido, doctor, no me aliviaron. Y luego mi ojo. Ajá. Pero ese me picó este, este avispa como está aliviado ahí. Ah, le picaron las avispas. Ve acá. Toda la cara le picaron las avispas. Así me quedó. Ajá. Órale. ¿Cuántas avispas le picaron? Muchas. Muchas, qué chulo acá. Ajá. Wow, Don Fortino nos está diciendo que le picaron las avispas y créanme que un piquete de avispa es muy doloroso. Imagínense cuántas avispas le habrán picado en la cara y eso creo que le afectó su vista, le afectó sus ojos, ¿verdad? Sí. Porque veo que le lloran sus ojos. Ajá. Sí, me fui con el doctor, pero me dijeron que no me fui ese mismo día cuando me picaron. Ahora me llevaron otra vez, me dijeron que dejó mucho veneno esa avispa. Ah, en su cara. Ajá. ¿Cuándo le picaron las avispas? Este, un día, miércoles, allí en el monte andé buscando ese perruco. Don Fortino nos comenta que le picaron las avispas pero que ya tiene algo de tiempo. Fue a consulta por el problema de su vista y el doctor le dijo que dejó mucho tiempo el veneno en sus ojos, en su cara, ¿no? Ajá. Y eso le afectó. Sí, allí también le picaron acá, ahora, ayer. Ah, ayer le volvieron a picar las avispas. Ah, aquí en la costa de esa palma. Veo que ahorita, ahorita cuando llegué, vi que estaba un panal de avispas ahí en la palma, supongo que las avispas que estaban en ese panal fueron las que le picaron ayer. Ajá, sí. Don Fortino, pero son de las avispas rojas, esas duelen mucho. Ajá. ¿La picadura? Sí, ese rojo, ese que está ahí y tiene su casa. Ajá. Es que les tumbó su casa, ¿verdad? Ajá. Ajá. Le queremos brindar ayuda. Ajá. Y le trajimos una despensa. Ah, sí. Sí. ¿A cuándo? Ahorita se la voy a entregar. Ah, bueno, muchas gracias y me vas a dar. Sí, lo hago de todo corazón en compañía de Lupita, que es la que está grabando en este momento. Lo hacemos de todo corazón, don Fortino, porque queremos ayudarlo. Ajá. Esta vaca, como es sola. Uno se murió, pero fue de soldado, trece años se fue. Ah, ¿era soldado su hijo? Ajá, pero ya salí de soldado, se murió. Híjole, qué mal. Con el azúcar, y el muño también, su mamá. Ah, ¿su esposa? Ahora estoy solo. No, 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 no. Pues sí, es muy triste, don Fortino, estar solo. Sí. ¿Cómo no? ¿Ya comió el día de hoy, don Fortino, o tiene hambre? ¿Eh? ¿Tiene hambre? Eh, sí, ya comí el mediodía, cuando me cansé. Estoy como aquí, es mío, hasta allá abajo. Ah, ok. Hasta acá. Está grande su parcelita. Ajá. Oiga, ¿y tiene hambre? Pues sí, me da, no voy a comer. Amigos, y en este momento voy a mostrarles las avispas que le picaron a don Fortino el día de ayer. Y es que yo creo que accidentalmente tumbó la palma donde tenían el nido que les acabo de mostrar ahorita iniciando el video. Y bueno, aquí están las avispas, al parecer ya están haciendo su nuevo nido. Algo curioso es que la picadura de estas avispas que les voy a mostrar en un momento es muy doloroso. Yo tuve una mala experiencia cuando estaba pequeño y me picó una de esas. Y la verdad es que sí duele bastante cuando te entierra el aguijón. Y bueno, vamos a acercarnos con cuidado porque no queremos que nos piquen a nosotros también. Y bueno, vamos a acercarnos para mostrarles las avispas. Lo vamos a hacer con cuidado porque no queremos torearlas porque si no se van a enojar. Y no queremos que se enojen. Queremos simplemente mostrarles a ustedes, amigos, cómo están haciendo el nuevo nido. Don Fortino, me da mucho gusto estar aquí otra vez con usted. La vez pasada lo conocimos aquí por casualidad y hoy venimos a visitarlo. Y me da muchísimo gusto poder saludarlo y saber que usted está bien. Amigos, Don Fortino antes hacía morrales, pero pues desafortunadamente dejó de hacerlos porque él ya no tiene quien le ayude a jalar el hilo y pues de esa manera ya no puede tejerlos. Ah, este, le picó, pero ya tiene tiempo. ¿Qué le picó? Este, avispas. ¿Avispas? Ay, sí que está ahí. Acá vemos que está el panal. Sí, ahí, ahí. Ya se está hormigando el panal. El día de hoy venimos a visitar a Don Fortino. Acompañando a Jaime, pues pasamos a comprar un poquito de despensa para poder ayudarlo. Y vean, amigos, las avispas allá están todas amontonadas haciendo este nido. Y vamos a acercarnos un poquito. Espero que no me piquen porque no quiero sentir el dolor de una picadura como esta. Ya están haciendo su casa nuevamente porque Don Fortino les tumbó la palma. Vemos que están haciendo su casa nuevamente porque ahorita en el mes de septiembre es donde ellos encuban para hacer nuevas crías. Y vean, ahí están trabajando ya en su nuevo panal. Y hay que tener mucho cuidado porque estas avispas, por lo que me han dicho, sí pican muy fuerte. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, amigos, y como nosotros no queremos ser víctimas de estas hermosas criaturas que están aquí haciendo su nido, mejor nosotros nos alejamos, ¿verdad, Lupita? Ay, sí, yo tengo miedo. Tengo miedo. Mientras uno no las tore, no pasa nada. Pero la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado. Así que hay que alejarnos con cuidado, Lupita. Yo tengo miedo. Y bueno, amigos, mientras tanto vamos a entregarle la ayuda que le trajimos a Don Fortino y dejamos tranquilas a estas hermosas criaturas que están trabajando, haciendo su nido. No queremos ser víctimas como ya lo fue Don Fortino de esta picadura que duele mucho, la verdad. Adiós, amiguitos. Ay, acaba de llegar otra. Mientras tanto yo les voy a mostrar lo que pasamos a comprar para Don Fortino, así que yo me voy a llevar la silla para poner las cosas. Le trajimos papel. Le trajimos pan. Encontramos a un panadero y dijimos, no, pues le vamos a llevar pan a Don Fortino para que se lo coma con un cafecito. Le trajimos galletas. Y le trajimos un yogur. Se lo voy a destapar para que se lo tome de una vez. Tenga. Tómele. ¿A poco no está sabroso, Don Fortino? Sí, 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 sí. Pues tómeselo, tómeselo usted. Mientras tanto yo le voy a seguir mostrando qué le trajimos. Le trajimos atún. Le trajimos aceite. Le trajimos café para que tome café y se coma el pan. Le trajimos arroz y frijol. Le trajimos sal y azúcar para el café también. Y por último le trajimos maseca, leche y un juguito Don Fortino. Ha sido muy bonita la visita a casa de Don Fortino. Y guau, Don Fortino, ese yogur debe estar bien sabroso, ¿verdad? Yo soy Lupita Flores. Continuamos. Amigos, y mientras Don Fortino está disfrutando el yogur, yo le voy a seguir mostrando las demás cosas que le trajimos. Pero antes le voy a dar una sorpresa, Don Fortino. Y es que hoy yo lo quiero apoyar no nada más con despensa. También le voy a otorgar dinero. Para que usted cuando tenga la posibilidad de ir a la plaza, tenga dinero para poder comprar lo que usted necesite. ¿Qué le parece? Bien. Así que Don Fortino, yo le voy a otorgar la cantidad de mil quinientos pesos, Don Fortino. Así que aquí están los billetes para usted. Y yo lo quiero apoyar de todo corazón. ¿Está contento? Sí. Culbel. Sí, culbel. Y bueno, Don Fortino, ¿qué le parece si yo le invito una pieza de pan para que acompañe su yogur? Sí. Sí. Aquí agarre la pieza de pan, Don Fortino. ¿Cuál le gusta? Esa, la concha. Yo espero regresar muy pronto aquí a su comunidad, a su casa. Ajá. Y seguirlo apoyando. Bueno, gracias y gracias. Ok. ¿Halvinchich? Malvinchich. ¿De nada, Don Fortino? De nada. ¿De nada? Me voy a acomodar en la caja, Don Fortino. Le trajimos... Ay, ya se quieren ir las cebollas. Le trajimos cebollas. Le trajimos un melón. Le trajimos mango. ¿Sí le gusta el mango? Ah, sí. Ah, ok, Don Fortino. Y también, por último, le pasamos a comprar plátano. Amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Nos despedimos, viendo muy contento a Don Fortino, disfrutando la pieza de pan y el yogur que le pasamos a comprar. Nos vemos en el próximo video, en nuestra próxima visita. Yo soy Lupita Flores. Yo soy Jaime Toral. Adiós.